Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo episodio de Convergence Mod en Dark Souls 3 Estamos en la hogarita esta como estáis viendo donde los arqueros, ojito con ellos De los arqueros, zona que vamos a explorar y luego vamos a continuar por ahí, ok? Por el camino digamos natural del juego Como veis tenemos un arma diferente, esta, que es la espada que yo creo que es un poquito mejor que la daga Como veis, nos da 40 de velocidad de casteo, lo que está bastante bien Y nos da bastante más ataque, el problema es que nos mete el midroll Pero por probar no se pierde nada Aparte vamos a hacer una cosita, que muchos me habéis estado diciendo Vamos a poner, por ejemplo, esto lo vamos a quitar Y vamos a ponernos vampirismo o bloodfist Vampirismo, venga, a ver que tal es Vampirismo lo que hace es lo siguiente Ahí está Nos aplica como un imbuido a nosotros, ojo eh, a nosotros Para que todo aquel enemigo que esté cerquita Eh, sufre el efecto de, creo Que de sangrado, creo Pero no estoy muy seguro ahora mismo Ojo que no podemos acceder ahí arriba, por lo que estoy viendo Eh, cuidado Ah, vale, sí Que no se, vale, vale, un momento Esto pasa por jugar con la luz del día, que no ves Las zonas oscuras, oscuras Entonces, vamos a ver si el vampirismo les afecta Porque se supone Vale, no me dejéis Quiero probarlo, eh, quiero probarlo Una T Pega ahí, y ahora vampirismo de nuevo A ver como funciona esto Tenemos el vampirismo opuesto Sí, pues, fijaos Sí, 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 sí Tenemos un rango ahí para, vale, vale, vale Tenemos un ranguito ahí ¿Veis? O sea, es verdad Le aplicamos hemorragia Estando cerca Yo creí que iba a ser un poquito más cutre Pero que va, bueno A ver, para ciertos enemigos Nos puede venir bien Realmente no para todos Pero para ciertos enemigos 10 de 10 Vale, perfecto A ver, tú Que me has estado molestando Cosa mala Te puedo Ahí está ¡Bum! Media vida ¡Bum! Otra media vida Perdemos un poquito nosotros Pero nos da igual Vale Vampirismo mola No digo que no Vale, nos puede ser Muy útil cuando nos rodean enemigos Esto en Dark Souls 2 Esta habilidad sería brutal Porque Dark Souls 2 Ya sabéis El martillo de Smough En Dark Souls 2 Como siempre Tenemos mil millones de enemigos al lado Pues yo creo que este Este hechizo Esta habilidad Esta magia ¡Anda! Anda, anda, anda A ver A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo No lo veo Eh Ah, vale Es que está el primero Vale Incrementa la fuerza Y la destreza En 2 Incrementa también La resistencia A la luz En 4% Ni tan mal Ni tan mal Hmm Me estoy pensando Gente Estoy pensando Pero es que para nuestro guerrero No nos vale Para nuestro hechicero No nos vale Entonces Nada Seguimos por aquí Ahora en vez de tirarnos por ahí Hacemos el camino natural Que es lo que se nos quedó Por explorar En el último episodio Ojito Ahí va Ahí va Ahí va Todo sea por recuperar Como veis Esta espada quita bastante más Ahí está Aunque es más lenta No sé si todavía renta Si todavía Venimos para acá ¡Oh! Otro set Vamos a ver lo que hace No puedo pegarte aquí Bueno No pasa nada Te mato así ¿Esto cómo son? Invisibles Ahora Hasta luego Aquí sí hay que curarse No quiero problemas Puesto 2 menos Esta zona sabéis que es complicadita A ver el set Lo voy a ver aquí directamente Este lo teníamos Reduce el coste de los milagros En 4 Sí, sí Este sí lo teníamos Era 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 Pero lo voy a ver así Que es más rápido Aquí está ¡Wow! Leuce el coste de los milagros En un 2% Todo milagros ¿Eh? Es curioso Que No tenemos ningún set Que sea Realmente bueno Para nosotros No lo sé Es curiosísimo Es curiosísimo Es así No, no, no Me da un poquito de vida Pero aquí Estas zonas Es que es una Pesadilla Treperretes Y los enemigos estos Mira Voy a acabar con vosotros Easy and clean Alá Uno menos Ven para acá Y alá Hasta luego Jesús Que complicadillos Ok Nada Nuevo Por aquí Tampoco El elevador este Que nos lleva a la zona alta Que tampoco Bueno Voy a abrirlo Ya que lo tenemos Lo abro 5 estus Voy a usar esto Para recuperar un poquito de vida Y hoy tocaría Por cierto Luchar contra nuestro coleguísimo Solivan Combate que Vamos a usar mucha magia de sangre Ya os lo digo Y voy a usar también Vampirismo A ver que tal Por lo mismo También le surte efecto a su sombra Por aquí Ahora mismo No debería haber nada ¿Vale? Hay un gigante aquí al lado Pero no No creo que no nos vamos a atacar a nosotros Y creo que aquí Necesitamos esto Porque mira Efectivamente Cuidadito 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 No queremos ahora Que nos maten en este punto Ahí está Madre mía la cantidad de enemigos Que había aquí Tenemos que ir a Rosaria ya ¿Eh? Pero que Ahí va Jesús Todo lo que hay aquí Tenemos que ir a Rosaria Pues en cuanto matemos a Sullivan Puede que Lleguemos a Rosaria Vale A priori por aquí El divino Tomo de Lordran De Braille Esto hay que leerlo A ver lo que Lo que da Vale Dado a un Storyteller A un Cuenta historias Para aprender sus milagros Los milagros del sol ¿Vale? Uh Un tomo sagrado De los Vale De los adoradores Del culto del sol Básicamente Lo que dice Corre Mira como Mira como Embuye su arma Bien Listo Vamos a abrir esta zona Chasca Y toma Madre mía Estaba yo Pendidio Verás tú Vale Y aquí tendríamos entonces A nuestro coleguita Pero vamos a abrir El caminito Por aquí Que no creo problemas Aquí falta alguien ¿No? Falta alguien O soy yo Está bajando la escalera Seguro Bueno Mientras estos Ahí está Mientras estos Se Se ponen en modo Visto O modo por lo menos Ahí está Ahí va Perfecto Estos los dejamos Ahí ¿Dónde vas? Ahí va Perfecto Bueno Nos han dado Esto Hola coleguitas Y Ahora sí Por lo menos este Arma Quita bastante más Quita bastante Bastante más Y ahora voy a coger Aquello Sigo enamorado De avalancha Sigo Hasta luego El set De bruja Diría casi 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 Que es mi set Favorito del juego Ahí los dejo Ahí los dejo A ver ¿Dónde está? Fire Witch Este Atunement Por dos Bueno Bueno Mariquín Mariquín Está bien Para tener Más ranuras Pero tampoco Necesario Ahora mismo A ver Vamos a cambiar De set Ahí está Han ido el primer Nacido Que como sabéis Pueden cambiarlos Incrementa todo el daño Un 15% De luz Vale Como dije Vamos a cambiarnos De set Y vamos a hacerlo Ahora A ver Necesito un set Destreza Destreza Nada Reduce Los hechizos Desorceria Nosotros Nuestros hechizos Son piromancias Tened en cuenta Piromancias son milagros Los de sangre son milagros Entonces Increíble La resistencia Sangrado Nada Destreza Nada Inteligencia Y fe En uno El set De legionario El problema es que este set Tampoco es que se hagan cosas Nos quita cosas Dice el coste De los hechizos Nada Incrementa La estamina de recreatación Reduce La hechicería Nada Los milagros Por ejemplo Este set Nos vendría bien Para la sangre Este también ¿Cuál es el mejor? No están ahí Los dos Podemos ponernos Si no Este Estaría guay Pero pasa que nuestro personaje Es masculino Pero bueno Ni tan mal ¿Os recuerda algo este set? ¿Os recuerda algo? A ver Sneering Esto nos da Coste milagros Coste milagros Coste exorcides Incrementa la fe No está mal Vamos a ponernoslo Y esto va a ser Coste de set Estamina Milagros Destreza Esto nada Fe Coste de las piromancias En un dos Ah, ya está Perfecto Mola, eh Mola bastante Bueno Coste piromancias Por lo menos Vamos bien Y... Y ahora podemos usar Esto Que da gusto Vamos entonces A por este señor Directamente ya Hacia lo loco Vamos gente Vamos a ver que tal Vampirismo Y ahora vamos a recusar Lo que ya sabéis Vale Quitamos Quitamos Bastante Madre mía Lo que es Cuando se pone ahí Cuando se pone tonto Mira como es que iba Vale Recuperamos vida Muchísima vida Porque recuperamos Tantísima vida Es que si estamos cerca De él Creo que es porque Si estamos cerca De él Verás Verás Voy a curar así Ahí va Ala Madre mía Qué damajes Tenemos No Yo creo que es porque Si estábamos cerca Ahí va Me toca Pesadilla Y ahora voy a hacer esto Por ver si la atacamos Vale Uy Casi 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 Ve Ah La ataca La ataca ¿Le va a matar el vampirismo? No La matamos nosotros Porque tenemos un daño Brutal Ostras Cómo mola Cómo mola Madre mía La magia de sangre Cómo mola Cómo Mola Sullivan Estás a un toque Lo sabías Que llevamos Esto Esto va a ser Madre mía Qué locura Esto es que lo podemos Como usar Alma de Uh Nice Lo podemos usar así al aire Y nos recupera igual Ostras Alma de portífice Sullivan Morada Moradita Esto está aquí Dónde están las almas Dónde están las almas Aquí Ojo A ver Nos dice exactamente Lo mismo Pero Que el El hechizo está guay O sea El hechizo El diseño está guay Vale Pues Pues guay Magia de sangre 10 de 10 ¿Sabéis lo que voy a hacer? Es que claro Ahora Tenemos estas tres Pero también tenemos Esta Voy a quitar mi vampirismo Voy a poner esta A ver qué tal es Ok Mola bastante Mola muchísimo Me quedaría A ver Algo que me haya saltado aquí Realmente ahora mismo No es tanto Entonces Solamente la hace una baja De la de esta Nada Nada Vamos a ver por aquí Y vamos a probar Esto ¡Uepale! Un hermano De la Vale Lo No sé lo que hacemos Así Oh, es bastante resistente Vamos a hacer esto Vale Esto entonces ¿Lo hará sangrar? Sí Lo hace sangrar Ahí va Nos pegamos los dos ¡Ostras! El quita más que yo Bueno Vamos a ver Es un clérigo de wind Vale Sí, sí Lo que le hacemos es Vale Vale, vale, vale Da igual Si yo lo que estoy Descurándome Ahí está Vale Vale, sí Le atacas así Un poquito más Un poquito ¡Ahí va! Nos pegamos los dos Ahí va ¡Uf! ¡Qué tensión con este! ¿Cuántas de estas tianes? ¡Hijo mío! ¡Ah! Ya se ha acabado Ahí va Esto no lo sabía Eso no lo sabía Se va a matar Se va a morir Se va a morir Se va a morir Él solo Ya veréis Pues os espero Pues con esto ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Hasta luego Mmm... Me encanta, eh Me encanta El... El... El tipo de combate Este De Priest Reduce los milag... ¡Oh! ¡Oh! Espérate El consumo de los milagros En un 8% Mientras que este es Un 4 Quita Este es mejor Es mejor este set, eh Voy a dejar Esto lo voy a cambiar Bueno, lo dejamos así ¡Hala! Cambio de set por 2 Y dejo los pantalones Porque claro Me dejan Un poquito de más margen Para usar piromancia Ojito, gente Ojito Madre mía Madre mía Que locurón O sea 10 de 10 Voy a llegar A la próxima hoguera Y ya si voy A lo de Rosaria Aquí a priori No hay nada nuevo Vale Uff Que chulo Madre mía Que combates Es que me encantan, eh Es que son súper divertidos Así Súper tensos Súper divertidos Y tienes Como tienes tantos hechizos Tienes un porrón De hechizos Entonces puedes ir modificando Ahora por ejemplo Aquí Hay que pulsar esto Ahí va Claro que ahora Al reducir esto Ahí Y Ahí va Perfect Muy bien Eh Te voy a tirar de esto Hola Coleguita Te quitamos Bastante Bastante Vale Pero esto antes Me ha recuperado de vida Y no sé por qué Tengo que saber por qué O cómo Me ha recuperado De tu vida Esto simplemente Es para curarse No hay otra ¿Veis? Para que venga Y cure Quita muy poquita Vida Esto Es para Meterle a todos El bichito ¿No? Dios santo Lo que hay aquí Enemigo Ahí tienes Voy a matar a este Voy a dejar la zona limpia Cha 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 Ahí te quiero ver Mil ocho No quita tanto como la daga Pero bueno Se lleva bien Uy casi le da Ahí va Ahí va Ahí va Yeah Zona limpia Por fin Queda este señor Hola caballero Esto es un pesadillas ¿Eh? ¿Lo sabía usted Que es un pesadillas? Muy bien Otra zona limpia Si me gusta Cogemos ahora los objetos Bueno Hidro sagrado Ya voy a ir cambiando Un poquito también De hechizos Poco a poco Por ejemplo El orbe este de sangre Es la leche Pero Podemos ir cambiando No hay problema Mira esto Como se le quita Ta 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 Ahí está Ahí va Ahí va A los dos A la vez Para que luego Me digáis Gente Que no mola La magia de sangre Que no mola La magia de sangre Madre mía Que guapo Está esto Vale Elementos para Para comprar cositas Mejorar cositas Este gigantón Se lo va a ver Primero con esto Ahí va Ahora con esto Para cobrar un poquito De vida Y por último Con esto Vale Ahí va Muy bien Toma Toma Un poquito aquí Y ahora hacemos así El poder de la luna Dios santo Lo que me ha quitado El poder de la luna Sabéis Ahora por ejemplo Nos vemos sin estos Y ahora hacemos así Cogemos sifón Y lo lanzamos al aire No hace falta incluso Bueno Con esto Lo lanzamos al aire No hace falta incluso Que le demos a nadie Simplemente nos va recuperando ¿Veis? Y no tenemos por qué Malgastar estos Es de 10 Esto es de 10 Vale Perfecto Me ha gustado Mucho eso Mucho Bueno Ahora por aquí Creo que está por aquí ¿No? El tema de las Las escaleritas Estaban por aquí Por eso he tirado antes Por aquí Por aquí Y ahora por aquí Ahí está Que ya me han venido Los clérigos estos Y los diáconos Y para qué más Yo creo que por aquí Hay a nadie Puede haber algún NPC Eso sí Y ahí está De esos tantos Que hay Listo Matamos hoy A Aldrich Voy a conseguir Magias nuevas Hechizos nuevos Y sí Ahí va Acabó Gracias Por aquí entonces Hay algo más A priori no A priori no A priori no Vale Pues Si tengo que seguir A la siguiente hoguera Es que si no No me queda otra La siguiente sea cual sea Pero tengo que seguir Porque es que si no Estoy por ahí Por aquí A ver si hay algo así rápido Pero me está encantando El mod O sea Ya os lo digo Si tenéis la oportunidad De jugarlo Yo diría que este es Uno de los más entretenidos Más divertidos No es que Tenga demasiados cambios Con respecto a En cuanto a enemigos Y tal Pero En cuanto a Personaje En cuanto a Build de personaje Y tal Si que es totalmente Diferente Es decir Es que tenemos Muchísima magia Y diría yo Que es de lo mejor Es de lo mejor Ahora si que si Vale Vámonos aquí ya O sea que Yo recomendaría Si os gusta mucho Lo que es la jugabilidad Del juego Más que de que haya Nuevos NPCs Nuevos tal Que si que hay Que son Y que están muy bien hechos Pero no cambia tanto Como por ejemplo El All Chaos Mode O el Ascension Mode O incluso Thinders Yo diría que Thinders Es el mejor mod Por ahora De Dark Souls 3 Que por cierto Me habéis comentado Muchísimos De que ha cambiado Una barbaridad Desde que lo probamos Nosotros Así que puede Que suba algún vídeo No voy a subir Ya serie de Thinders No os preocupéis Simplemente un vídeo Para ver los cambios Un vídeo de inicio Para ver los cambios A ver si ha cambiado Muchísimo de verdad O no Así que lo haremos Lo haremos Tranquilos que lo haremos Ya mismo Vendrá Pero por ahora Vamos a acabar Ascension Convergence Mod Que realmente Creo que es el Con el que más Me estoy divirtiendo Ya os digo No hay tantos cambios En cuanto a tal Pero es con el que más Me estoy divirtiendo Ahí si viene No Vamos Ven Chasca 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 Y chasca Somos demasiado poderosos Para este señor Somos demasiado poderosos Casi llegamos Pero bueno Mirad como recuperamos Un poquito de vida Nos curamos aquí Un poquito Nos metemos mana Ahí está ¿Llega? No Ahí va Vaya 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 Uy Casi Ahí está Que si Que ahí podemos Hacerle Si queremos El crítico O la espada Pero yo creo Que le quitamos Más con esto Bueno este anillo Yo creo que es necesario Totalmente necesario Así que Vamos a quitar esto Es que esto Claro Para la de esta Vamos crítica Ahora que ya Ahora que ya tenemos crítico Ya si podemos Meternos esto Yo creo que este anillo Es un imprescindible Siempre Lleves la clase Que lleves Si se nos Dejasen slots Para solamente Dos anillos Entonces ya Utiría otra cosa Pero aquí Ese de archidiácono El atún En dos Vale Para tener más hechizos Por ahora Vamos bien Con los que tenemos Méteme en el Covenant En el pacto Y aquí podemos comprar Bueno, bueno Génesis Abisal 40 de inteligencia Ahí es nada La caída de la noche Y esto no sé Cómo se traducirlo Ojito Ojito Necesitamos Claro Objetos del pacto Que por ahora Seguimos con los dedos De Rosaria Estos que nos dan Daño oscuro Un 5% más Ahí es nada también Bueno, vamos a gastar Mis almas Y vamos a comprar Si nos deja Rosaria Que por cierto Creo que le tenía aquí Directamente la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está No hacía falta Ni transportarse De un sitio a otro Directamente aquí Con la hoguera Que tenemos enfrente Y a ver si podemos Comprar alguna ¿Cómo ya? Emomancia ¿No? ¿Alguna magia de sangre? Que ya es que me están encantando A un nivel Que no os hacéis una idea O sea Lo siento Pero es que me encantan Es que son súper efectivas Potentes Sí, nos quitan un poquito de vida Pero luego Tienen mucha sinergia Unas con otras Porque te quitan vida Pero otra te da vida O sea que A ver Fíjate lo que tenemos aquí Esto todavía no se sabe Lo que es Vale Perdón Me he salido sin querer Vamos a ver Realocate No, no, no Esto no A ver Tenemos tres Y las voy a comprar Las tres Ay, no me permite Bueno, hemos comprado esta Blood of the Dark Souls Sangre del alma oscura Raining of blood Lluvia de sangre Y exsanguinate Exsanguinación Madre mía Pero 40 de fe 40 de fe Ahora mismo No podemos utilizarlas Ahora mismo Pero ya Ya veréis como si Ahora subir todo a fe Ya está Hacemos así Así Y a fe Como veis La hechicería normal De toda la vida Que hemos utilizado En Dark Souls Se está quedando muy atrás No creo que la utilice Ahora me voy a centrar En magias de sangre Y siguiente magia Que creo que voy a utilizar Van a ser las geomancias Aunque la magia de viento También me ha llamado la atención A ver, podemos subir Uff Uy, que podemos usarla Uy, que podemos usarla, gente A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Quitamos esto, por ejemplo Y nos metemos esto Oh, nice Nice, nice, nice Vale Eso por un lado Por otro Podemos mejorar nuestro Nuestro Este de milagros Ah, y necesitamos Murky Sediments Que se podrían conseguir fácil Dile Se podrían conseguir fácil Es muy orientado Tac, 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 tac Human Dregs Wolf Lutrar Murky Sediments Esto era Y casteo Nos da Vale, pues ya está Adelante No estoy usando tanto Las piedras estas Que tanto dije Que me gustaban Pero por ahora No pasa nada Los dejamos ¿Dónde los hemos dejado? Aquí Quiero intentar matar A Aldrich En este En este episodio Con este hechizo Nuevo Que he visto que me ha quitado Bastante sangre Bastante vida Pero bueno Esperemos que sea potente E iremos recolectando Murky Sediments De estos sedimentos De Murky Para mejorar Nuestro talisman Que va bastante bien O sea, no me quejo Sangre de la Dark Soul Vamos al lío Ya sabéis que estamos Al lado de Anor Londo Y subiendo Subiendo un poquito Estamos ahí también Al lado de De nuestro colega Aldrich Y ya a partir de aquí Matando a Aldrich Iriamos hacia La capital Profanada Sería el siguiente destino O sea, bajando Por la zona de las celdas Capital Profanada Y Jorm ¿Sabéis lo que voy a hacer, gente? Voy a intentar Evitar a toda costa Matar a Jorm Con el Soberano de Tormentas Voy a intentar Matar a Jorm Con nuestros hechizos Los que tengamos O sea, que hay que prepararse mucho Hay que prepararse muy bien Porque Jorm Tendrá una vida exagerada Así que A ver qué tal A ver qué tal Vale Por aquí a priori Nothing De nothing ¿Esto ha cambiado un poco? ¿O soy yo? Corre, corre, corre Esto voy a hacer así Como siempre lo hago Oh, nice Lo problema es que Quita muchísima vida Cuidado Es aquí donde está Voy a tirar esto Podemos o debemos Bajar aquí Porque no nos queda otra ¿No? Aquí es que no No Que yo recuerde No, no nos queda otra Tenemos que bajar aquí Vamos No pasa nada Nos recuperamos ¿Qué es lo bueno de esta magia? Este milagro Yo llamo magias así en general Pero ya sabéis que son milagros Al fin Al fin de cuentas Son milagros Gracias Venimos abajo Casi Ahora recuperamos Puntos de ceniza Tenemos Fijaos donde lo tenemos clavado Es que literalmente No deberíamos poder andar Ahí está Ahí está Eso nos gusta ¿Verdad? Bueno Pues Venir para acá Voy a gastar este mejor Creo que este va a ser mucho mejor Para Para el tema de De estos caballeros No creo No No debería Morir de De dos Sino de uno Ahora esto sí que se puede hacer Así Vamos a darle muchas cenizas A la A la maiden A la doncella Me comentasteis que nos dejamos La ceniza del paladino Del soñador Las que están En el Dece de farro Y Vale De dos Solo Uy Y son las mismas Da exactamente Los mismos objetos No os perdéis Nada ¿Vale? Dios Que exageración Por favor Que maravilla Vale A ver Ahí lo tienes Una pena Chico Una pena Y me ha dado otro Bueno Pues ala Full vida Eh 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 Vale Vale Ahí se ha Se ha cubierto Quiero ver Cuanto le quita esto Que este es uno De los ojos rojos Sin palabras Sin palabras Dios santo El damaje Que tenemos Con esto Han vuelto Los damajes Gente Han vuelto Los damajes Por favor Que exageración Que exageración De daño Tiene esto Si nos quita Un porrón De vida Pero merece La pena Si tuviésemos Algo más Poderoso Para recuperar Vida Que nuestro Sifón Este Está Aquí Eh Hombre Fuerza Y fe No está Tan mal Eh Ah Mírate Mírate Papá Ostras No 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 esquives Esto What De un toque Madre mía Vale Yo creo que también Lo puedo matar De un toque La magia de sangre Contra los milagros Y más los milagros De la blanca vía Vale Me parece correcto Habrá que matarlo Habrá que matarlo Problema Creo que Bueno Tenemos una Hay que comprarle A la doncella Es que con Volnir Gasté todo Es que No lo visteis Fuera de cámara Pero es que Me mató Me mató Me mató Enemigos invencibles Los esqueletos ruedas Quitaban una barbaridad Luego invocaba A los De esos ninjas Que tiran las testas Y madre mía Que locurón Toma Vale Vale Pero que nos mata De un toque Que nos mata De un Solo Toque Incre... Ostras Llama helada Hay un guante Para la llama Para el hielo En serio Ostras ¿Os imagináis Gente Que esto lo hubiesen Incluido En el Dark Souls 3 Original Es decir Para el tema PVP Haber metido Tantos elementos Habría builds Específicas Unos pirománticos Otros geománticos Otros Otros Omnimánticos Otros de sangre Otros de viento En fin Sería increíble Esto choca en el suelo Pero 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 En serio Que lo he visto Venir Y sigue el tío Haciendo esto En serio Este no se está Complicando La existencia Y ha hecho Que perdamos Nuestras almas Este muere Este tiene que morir Ya Nuestra magia Es muy poderosa Pero es que A él nos hace Insta kill Entonces ya no hay Si que le puedo meter Una de estas Al principio Y luego voy a probar Con la otra Con la bola de sangre Vamos al lío Venga Este va a morir ahora Venga 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 Vale Hacemos así Y ahora Esto Pero más que Uff Tenemos que Atacar ¿No se te acaba El maná? Se cura otra vez El tío ¿Qué idea es que ya es Hombre? Mira, mira, mira No para Vale Vale, ya no tiene No Uy, uy, uy Muy bien Ahí está Muerto Toma La magia de sangre Siempre gana Chaval Vestimentas De lo Eternal De lo eterno Qué cosa más rara ¿Dónde están? Ahí está Hombre Un 8% Este hay que colocárselo ya Era ¿Cuál era? Esto En un 8% Esto que nos da La fe en 1 Cose los milagros en 2 La destreza y la inteligencia en 1 Pero es que nos da bastante Venga Voy a llevar esto Madre mía Qué pedazo de combate Qué tensión Y qué injusto Y qué injusto O sea Eso de que nos Nos destroce de De un toque Joys Los devotos de Lloyd De Lloyd Esto es un de estos, ¿verdad? El casteo de los Nos incrementa el casteo En 20 Cuando está equipado Y en hable Vale De reliquias divinas De los enemigos Que será para intercambiarlas Por Cositas divinas Obviamente Bueno Pues creo que No vamos a poder llegar Entonces Tampoco quiero hacer un vídeo Excesivamente largo Excesivamente largo Así que lo que sí vamos a hacer Es llegar a Norlondo Y ver si hay alguna novedad Yo ya con estas 16.000 almas Ya que he perdido Muchas almas En el santuario Compraré muchísimo Si puedo Lo que me deje De Ascuas Y ya está Porque por ahora No podemos Hay que mirar mucho El tema del casteo Muchísimo Porque Si ya nos van haciendo Insta kill Espero que no Pero Bueno y aparte Dije En el vídeo anterior Que íbamos a cambiar De set Y hemos cambiado Tres veces La espada mola bastante Lo que pasa es que Por ahora no me va sirviendo Y creo que voy a seguir Con la daga Porque aunque la espada Es buena Y tiene ese ataque De luz de luna Para distancias Pero nos hace Mucho más lentos Así que Esto sí que sí Voy a seguir con nuestra daga Que nos hace Rápidos Nos hace más livianos Más ligeros Y tenemos unos críticos Que dan miedo Si he quitado el anillo Y no lo tengo por ahora Pero digamos que Tampoco me preocupa Ahí va Y llegamos A Norlondo Con esto Ahí está Dejaremos el vídeo Por aquí hoy Así pues Espero que os haya gustado Y en el próximo Pues ya sabéis La zona que nos toca Y nos encaminaremos A la zona de la capital profanada Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio En el que vamos a hacernos Un poquito más Emomántico O de magia de sangre Que me está encantando Hasta la próxima gente Adiós